Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Compartir Universidad Nacional de Río Cuarto, el programa que recorre los distintos caminos que van atravesando las unidades académicas de nuestra Casa de Altos Estudios. Nosotros estamos, vamos a hablar de la Facultad de Ciencias Humanas y para ello estamos con Soledad Aguilera. Bueno, ¿cómo te va Soledad? Buenos días. Vos te desempeñás como Secretaria de Investigación e Internacionalización de la Educación Superior. Lo dijimos bien. Exacto, gracias. Buenos días Gabriel, bueno, es un gusto compartir en este espacio. Efectivamente, yo hace del 2017 que vengo trabajando en la Facultad, inicialmente acompañando en la misma área con algunos procesos de asesoramiento, sobre todo lo que tenía que ver con becas de investigación y proyectos internos de la Facultad. Y bueno, hace tres años que sí, que estoy desempeñándome como Secretaria de Investigación e Internacionalización de la Facultad, que si bien es un trabajo que hoy yo lo llevo a cabo, pero lo hacemos de manera muy articulada con las distintas áreas administrativas y de gestión de la Facultad. Pero sí, efectivamente, desde ahí venimos trabajando. Desarrollamos un poquitito el concepto este de investigación. ¿Cuál es la tarea específica? ¿Es la de articular y gestionar justamente las actividades científicas que atañen a la Facultad de Ciencias Humanas? Exacto. Cuando uno plantea las cuestiones vinculadas a la Secretaría, lo primero que uno puede destacar y señalar que tiene que ver con las actividades de gestión. Si uno piensa la actividad de gestión, el nombre de gestión es un concepto bastante amplio, pero bastante complejo y multifacético, porque involucra estar, como en el caso de la Secretaría de Investigación, atento y en la promoción de distintas convocatorias internas de la universidad, o si fuera en algún caso de la facultad en particular, y de convocatorias externas con distintos programas y proyectos de investigación, que justamente lo que buscan, lo que promueven la orientación en la construcción del conocimiento científico, que en el caso nuestro apuntamos a profundizar, a mejorar y enriquecer los procesos vinculados a las áreas de las ciencias sociales y humanas. Y en esta instancia de acompañar, si son convocatorias internas específicamente, lo que intentamos es trabajar en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Técnica del área central, porque la mayoría de las convocatorias surgen de allá y es el marco normativo que nos regula para acompañar a las convocatorias, y todo lo que tiene que ver con el trabajo de las bases, de las convocatorias, el poder pensar, algo que es muy importante y me gustaría destacar, a la brevedad vamos a estar encontrándonos con la convocatoria, la apertura de la convocatoria de los programas y proyectos de investigación, los famosos PPI que tenemos en nuestra universidad, y para trabajar estos proyectos desde el año pasado hemos empezado a trabajar en la revisión de las áreas prioritarias, primero porque era una tarea que teníamos en el marco de la resolución del Consejo Superior, esto de hacer una revisión de las áreas que nos definen como áreas temáticas o líneas de investigación prioritarias en el nivel de la universidad, y en el caso específico de nuestra facultad, desde mayo, junio del año pasado, nos dedicamos un tiempo importante para trabajar con directores de los departamentos, consejeros departamentales, directores de proyectos de investigación, justamente para que nos dedicáramos un tiempo en revisar cuáles son las áreas que tenemos que seguir considerando, manteniendo, dándole como prioridad, y a la vez incorporar nuevas áreas o líneas de investigación. Esto es interesante destacarlo porque fue un trabajo muy articulado, como mencioné recién, con distintos directores de proyectos, de los distintos consejos departamentales, pero también con la Secretaría de Planificación Institucional, hicimos un documento en el que pudimos elevar al Consejo Directivo, el cual, bueno, después, desde distintas discusiones lo aprobó, y eso nos permitió llevar, bueno, qué mirada o qué temas o qué campos necesitamos seguir como abordando o incorporando en las ciencias sociales y humanas. Y esto, Gaby, es importante destacarlo porque cada una de las distintas secretarías de la facultad de nuestra universidad llevamos, sí, estas discusiones al Consejo de Investigación, y desde ahí se generó un documento mucho más amplio que permitió, bueno, actualmente la aprobación de las nuevas áreas de investigación hace muy pocos meses. Y ese fue un documento muy interesante porque nos pudimos poner a discusión de muchos temas que vienen emergiendo, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestro territorio local, regional y social, para poner en agenda algunos temas como tiene que ver la perspectiva de género, derechos humanos, el tema de la educación inclusiva, el tema de la educación en sujetos en situación de discapacidad, bueno, distintos temas que tienen que ver con nuestras áreas disciplinarias, y eso nos va a permitir promover que los nuevos proyectos y los programas de investigación atiendan a nuestras nuevas áreas y líneas, por ejemplo. Estos serían los ejes temáticos, por ejemplo, de las problemáticas sociales actuales que están trabajando hoy en día, ¿no? Uno de los ejes, sí. Para luego transferirla al medio. Exactamente, sí. Las áreas prioritarias se dividen en cinco grandes áreas disciplinarias, científicas y académicas, y cada una de esas áreas al interior tienen distintas especificidades, pero dentro de esas especificidades son bastante amplias e integrales, y lo que estamos intentando trabajar desde el Consejo de Investigación, como te comentaba recién Gabriel, que en las próximas convocatorias de los PPI, que estimamos que ahora en las próximas semanas ya estén oficialmente comunicadas las convocatorias, es que los proyectos, estos proyectos y estos programas de investigación se puedan venir trabajando, tal como se viene haciendo hace un tiempo, a través de los programas de grupo consolidado, los GC que conocemos habitualmente, que se puedan presentar docentes, investigadores que aún no tienen antecedentes en dirección de proyectos, los llamados grupos GRF o grupos de reciente formación, y después los programas. Y ahí en relación a los programas me gustaría hacer mención algo muy importante que estamos trabajando en nuestra nueva base. Por un lado, esto de dar la posibilidad de que están los programas como tradicionales, que los conforman los grupos consolidados, los grupos de reciente formación, pero también vamos a apuntar de que haya programas o la convocatoria que aliente a promover programas intrafacultades e interfacultades. Eso nos parece muy interesante porque primero en esto de ponernos en diálogo al interior de las unidades académicas con otros departamentos, que a veces trabajamos temáticas similares y esto que promueva justamente la mirada interdisciplinaria, y también trabajar con otras facultades, porque sabemos que muchos temas desde distintas perspectivas son trabajados por distintos equipos de investigación de la universidad. Entonces, en esta convocatoria lo que queremos promover e incentivar a que haya mayor articulación entre equipos de investigación al interior de las facultades y entre las facultades. Nos decías recién fuera de aire que están trabajando de manera sobre un proyecto de investigación para la carrera de abogacía. Contanos un poquitito los detalles. Bueno, en ese caso en particular también me parece muy importante poder compartirlo y socializarlo. Desde el principio de este año nos notificaron que llegó un presupuesto de la SPU, específicamente para la carrera de abogacía, el cual se orientaba a promover la investigación en determinadas líneas de investigación en el campo de derecho. Esa para nosotros fue como un incentivo muy interesante, primero porque como Secretaría nos pusimos a plena disposición con la carrera y con el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, porque justamente lo que trabajamos de manera muy articulada con el Departamento fue la generación de las bases de esta convocatoria. Y esta convocatoria, como te decía Gabriel, venía con dinero específico sobre cinco áreas temáticas vinculadas al campo del derecho, las que recuerdo en este momento tenían que ver con ética y derecho, derecho y género, la enseñanza del derecho, derecho 4.0 y derechos en reformas procesales. Bueno, eso es lo que nos permitió a nosotros trabajar, que fue lo que más pudimos apoyar desde la Secretaría, en general las bases de esta convocatoria. Y algo que nos parecía interesante, que es un poco el conocimiento o la posibilidad que nos da el estar en las áreas de gestión, es conocer las realidades o las situaciones de los distintos departamentos. Específicamente, y en aras en esto de que la carrera de abogacía está transitando un proceso de acreditación y a mediano plazo va a estar en otro proceso de evaluación para su acreditación, nos parecía importante en esta convocatoria específica, que la llamamos Proyecto de Investigación Orientadas en Áreas de Derecho, fue la denominación que le dimos a la convocatoria, es que estuviese orientada a aquellos docentes, abogados, nobeles, que no tenían ninguna experiencia en investigación. Entonces, en ese caso, darle la posibilidad de que dirija un proyecto, pero la cuestión como más interesante o más enriquecedora era que estos directores estuviesen acompañados por tutores. En general se buscaban tutores que están dirigiendo actualmente el programa y además abogados y docentes formados y categorizados en nuestro sistema de incentivo. Entonces, ahí atendimos, por un lado, promover la formación y esto de empezar a incluirlos a los docentes y a formarse desde la investigación en el campo del derecho y además que pudiesen estar con un tutor que tenga ya experiencia en lo que tiene que ver la producción científica y académica. Y otra cosa, Gabriel, que es relevante en estos proyectos que estuvimos pensando era pensar en esto de promover y fortalecer la iniciación en el campo de la investigación de estos docentes nuevos, acompañados de tutores y además la incorporación de estudiantes avanzados de la carrera. Es decir que ese proyecto cuenta con directores con nuevas experiencias para empezar a investigar sus primeros, para dirigir sus primeros proyectos, acompañados por docentes, abogados, investigadores en el campo que justamente promueven las habilidades y las competencias propias del campo de la investigación y además incorporar estudiantes avanzados de la carrera. Eso también nos parece interesante porque es una de las cuestiones que estamos intentando y que hemos estado evaluando en el marco de la secretaria, cuáles son los departamentos que aún hay que acompañar y fomentar la incorporación de los estudiantes de grado. En esto de decir, bueno, los estudiantes no solamente vienen a formarse disciplinarias académicamente en la carrera que eligen, sino que tenemos que promover una formación integral que tiene que ver con la extensión, la investigación, el grado y demás. Desarrollemos un poquitito ahora, Soledad, el concepto de internacionalización de esta educación superior. Cuando se piensa en esto, ¿sobre qué se aplica? ¿Sobre el aula, sobre el aprendizaje, sobre la currícula? Bueno, en relación a esto, Gabriel, es importante hacer una aclaración que yo recién comentaba hace tres años que estoy en el equipo de gestión y una de las modificaciones que tuvo que ver en esta política institucional es pensar a la Secretaría de Investigación y a la internacionalización de un nuevo lugar, ¿sí? Que cuando uno piensa en el término de internacionalización, lo que lo asimila rápidamente es el concepto o el viejo concepto de cooperación internacional. Que si bien tiene que ver con esto, con algunas acciones o algunos procesos de gestión que seguimos promoviendo, que tienen que ver con los procesos, sobre todo, de intercambio académico, la idea es poder mirar la internacionalización más allá de lo que tiene que ver de la movilidad. O decir, bueno, miremos a la movilidad pero en una perspectiva mucho más integral e intercultural, en este caso en los estudiantes. En relación a este concepto de internacionalización y en el marco de la facultad, ahí me parece interesante destacar. Por un lado esto de seguir acompañando fuertemente las convocatorias, que en el caso particular de nuestra facultad de no tener programas específicos de movilidad, nosotros cada convocatoria que sale del área central de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de la Universidad, estamos atentos e incentivamos a que estos estudiantes avanzados y que tengan como las condiciones para poder postularse a estos programas de movilidad, bueno, lo puedan hacer. Y eso la verdad que es algo interesante destacar porque podemos decir en estos últimos tiempos que tenemos estudiantes con mucho interés, estudiantes muy activos, porque cada una de las convocatorias que están haciendo, ya sea del programa PILA o el programa CRISCO, que son los últimos que se han reactivado luego del contexto de pandemia, es muy llamativa la cantidad de postulaciones que tenemos. Entonces, bueno, eso también muestra todo un interés de la formación académica e intercultural que están intentando los estudiantes como contemplar. En ese sentido, justamente eso, Gabriel, seguimos consolidando y promoviendo los procesos de intercambio académico que también es para señalar que luego el contexto de pandemia se han generado convocatorias específicas de intercambio virtual. También ahí hubo una propuesta interesante de muchos estudiantes de decir, bueno, no me puedo ir, no me puedo trasladar a otro país, pero me interesa conocer la formación académica y nutrirme de otra formación desde la virtualidad. Y otra cosa que es interesante destacar, que se dio justo casi de la mano cuando se reorganizó el área de la política institucional de la internacionalización de la facultad, es que desde el año 2021 empezamos a trabajar también de manera conjunta y en una convocatoria que promovió el área central, es un proyecto de la SPV, el PIESI, que también hay lo que apunta a ver la internacionalización del currículo. Que la verdad que es un tema que está en boga en la facultad, en la universidad en general, y en ese proyecto lo que nos ayudó primero como universidad a empezar a sensibilizarnos de este nuevo concepto, este nuevo término, a resignificar que muchas de las prácticas que venimos haciendo tienen que ver con la internacionalización, pero tenemos que aprender a darle otro significado, otro sentido a este concepto, y sobre todo, cómo este concepto de internacionalización del currículum tenemos que llevarlo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Específicamente lo que se hizo en el marco de esa convocatoria en particular es empezar a hacer una evaluación diagnóstica de la situación, un poco el estado de conocimiento que teníamos los docentes e investigadores de la universidad, y sobre todo en pensar e incentivar con pruebas piloto, con pruebas muy acotadas, experiencias de intercambio o de prácticas de internacionalización con docentes de nuestra facultad. Y el año pasado específicamente tuvimos que acompañarnos a una de las carreras de trabajo social, materias bastante avanzadas, también hubo una experiencia del departamento de letras, donde, bueno, justamente las prácticas, por ejemplo, se hizo específicamente en la práctica COIL, donde es una experiencia de intercambio estudiantil y académico con docentes de otras universidades, que la verdad ha sido una experiencia muy gratificante y eso nos alienta a seguir pensando sobre todas las normativas que necesitamos para regular estos procesos. Muy completo, Soledad. Te agradecemos tu tiempo, tu disposición. Seguramente volveremos a encontrarnos en una próxima instancia. Bueno, muchas gracias y con todo gusto. Muy amable. Por nuestra parte es todo por hoy. Nos vamos a reencontrar en una próxima edición, también de compartir Universidad Nacional de Río Cuarto, siempre hablando, por supuesto, en el marco de lo que es nuestra Facultad de Ciencias Humanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!